Bueno, esta escultura es de los famosos músicos de Bremen. Te cuento un poquito la historia. Todo el mundo viene a tomarse fotos acá. Te cuento un poquito. Este es el famoso burro, perro, gato y gallo. Ellos, este libro lo escribió los hermanos Grimm y ellos, en realidad, era un cuento de unos animales que ya estaban viejitos y que los iban a matar. Y entonces decidieron cada uno irse de su casa y se encontraron y se pudieron conocer. Y entonces empezaron a cantar, a tocar la música y se hicieron famosísimos. Por eso que ahora están en esta plaza tan bella, tan hermosa, acá en Bremen. Mira, acá hay guías turísticos que explican, explican la historia. Siempre hay muchísimos turistas. Mira este material. Y la gente siempre lo admira. Siempre están visitando. Este es el centro de atención aquí en Bremen. ¡Au fíjense!